Hoy es viernes 10 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un menor de 15 años murió al caer del piso 15 de este conjunto cerrado que usted ve en el fondo multicentro ubicado al norte de Valledupar. Se trata de Samuel José Paballou Anaya, quien estudiaba en el Colegio Colombo Inglés de Valledupar. El cuerpo fue encontrado en el jardín interno del edificio por uno de los vigilantes. Este hecho ocurrió sobre las 11 de la noche de este jueves. Una patrulla de la policía fue atacada con un artefacto explosivo en la vía La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. En este hecho resultó herido el patrullero Alfredo Rafael Barrios Maya. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia, donde nos atacan unas unidades de policía, las cuales se desarrollaban actividades de seguridad rural en el municipio, de lo cual resulta herido un joven patrullero, está fuera de peligro gracias a la atención oportuna en el hospital de Aguachica. De esta manera se da inicio a una investigación con noticia criminal en coordinación con el CTI que realiza los actos urgentes y nuestra fiscalía con el fin de dar con los responsables de este hecho. En el barrio El Tiburón del municipio de Codací Cesar fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con varios impactos de arma de fuego. El cadáver se encontraba con un mensaje amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El hoy fallecido vestía un jean color negro, camiseta blanca, manga larga con el número 4 estampado en la espalda, zapato tipo tenis color negro y una gorra color negro. La Jurisdición Especial para la Paz, JEP, abrió proceso sancionatorio al alcalde de Aguachica por incumplimiento injustificado en la entrega del cronograma para el traslado de cuerpos no identificados del cementerio San Martín al cementerio Católico Central. En un accidente motocicleta perdió la vida José del Carmen Martínez Vargas, de 69 años. El siniestro ocurrió en la vía El Cope y Cesar. Las autoridades de tránsito indicaron que el conductor de la motocicleta impactó con la parte trasera de un camión. La congresista Ingrid Aguirre exige justicia por la muerte de la docente Lady Beltrán, quien perdió la vida tras ser arrollada cuando se transportaba a bordo de una bicicleta en la vía que comunica Patillal con Valledupar. Lady Beltrán, que fue embestida por un carro Mazda Alegro, de color blanco, de placas OVF 199, de propiedad de Claudia Marcela Daza, conducido en el momento de los hechos por José Alberto Toncel. El vehículo en estos momentos está bajo custodia de la policía de Valledupar. Por eso hago un llamado nuevamente a la fiscal de la seccional novena en Valledupar, porque el caso de Lady, una joven ciclista, pero además docente, no puede quedar en la impunidad. En la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luque será develada la escultura en cera del maestro Leandro Díaz, la cual hará parte del Centro Cultural de la Música Vallenata. Libardo Meriño, cadena de 25 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía San Roque-Bosconia. El joven había sufrido el accidente la semana pasada y luchaba por su vida en la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, a donde había sido ingresado. ¡Gracias!